Hola a todos, mi nombre es Agustina y bienvenidos a mi canal El último vlog fue un poco intenso y les comenté muchas cosas sobre lo que estaba pasando en mi vida Sobre todo en la universidad Y siento que es importante informarles y mantenerles actualizados respecto a este tema Afortunadamente esa manifestación que les mostré fue muy útil para agilizar las cosas Y obtuvimos lo que queríamos porque ya vamos a empezar a ir al hospital Y voy a empezar por fin a tener clases de medicina como corresponde Y este vlog va a ser sobre eso, como me preparo para volver a clases presenciales Y tengo muchas cosas que hacer El día de hoy en particular lo que voy a ir a hacer es comprarme una mochila He estado haciendo clases, he estado trabajando y juntando un poco de plata Así que hoy día voy a ir a comprar la mochila de mis sueños que tengo hace mucho tiempo Y es una canquien Y mientras tanto quedo pendiente también en el vlog pasado de decorar mi pieza Así que eso y muchas otras cosas voy a estar haciendo en este vlog Pero ya es de noche y no tuve la suerte que quería con la mochila O sea, sí pero no En verdad es como un poco un chisme al respecto Pero en este momento estoy editando Tengo mucho que editar Y mañana en la mañana probablemente también termine de editar un video Así que dejaré el chisme para mañana Más que un chisme es mi opinión sobre todo el tema de las mochilas canquien Fui con mi familia al mall y a mí sí las encontré Pero no las compré En primer lugar el precio era más alto de lo que yo había estimado Y quizá eso no hubiese sido un impedimento Si no hubiesen pasado las dos otras cosas En primer lugar no estaba el color que yo quería Y no iba a pagar 70 mil pesos por una mochila de un color que ni siquiera era de mi gusto 100% Y el otro problema con el que me encontré y aquí viene mi chisme Es que encontré que la tela de las mochilas era muy mala calidad Muy delgada Sentí que la tela no valía el precio Quizás es buena calidad la tela Quizás es impermeable y quizás todo lo que promete Pero sentí que por el precio que iba a pagar no lo valía Lo que bueno es que recordé que en Instagram había cotizado unas mochilas similares a las canquien Solo que son OM Que es básicamente lo mismo Y es como un tercio del precio que iba a pagar originalmente Si voy a usar ese mismo tipo de mochila Que tampoco es extremadamente resistente y extremadamente fuerte como pensaba No me molesta tanto ni me complica tanto pagar ese precio por ese producto Y además sí estaba el color que quería Así que ya está pagada y encargada Y me llega mi mochila pasado mañana Y ahora lo que voy a hacer es prepararme porque Mañana tengo clases De todas las cosas que hay que preparar para volver a clases presenciales Nos queda un pequeño práctico a un grupo de compañeras y a mí Y mañana vamos a ir al hospital a hacerlo Así que les voy a grabar cómo es mi ir al hospital Tengo que estar allá a las 9 de la mañana Así que voy a salir de mi casa como a las 7 quizás Y mañana me desocupo a las 11 del hospital Y luego voy a ir a la óptica Porque como ya vieron en unos videos anteriores fui al oftalmólogo Y por fin tengo mi receta de lentes de contacto Así que voy a ir a cotizar cuánto valen, cuándo los puedo tener, ver si los puedo pagar mañana mismo Todo eso Son las 11 de la noche Así que me queda como una hora extra antes de irme a dormir Que voy a usar para ir a bañarme, prepararme, sacar mi maquillaje Y creo que voy a también armar mi outfit ahora Ya miren este es mi outfit Es como todo de negro con este abrigo Voy a llevar mis cosas en mi tote bag Esta es negra Yo creo que mañana me voy a poner acá un cinturón o algo así Quizás no se aprecia muy bien Pero es muy sencillo Y a la vez, no sé Muy bonito Ahora voy a empezar a llenar mi bolsita Así que ahora que está lista mi bolsita Slash mochila para mañana Y mi ropa Voy a ir a bañarme y a acostarme a dormir Voy a ir a bañarme y a acostarme a dormir Ya llegué a mi casa Lo pasé muy bien Y no grabé nada Eso sí Lo que aprendimos fue a poner sondas Principalmente sondas uretrales Nunca había tenido un paso práctico en toda la carrera Así que si había sido un tema que no me interesaba mucho Se hizo muy bacán igual Coticé los lentes de contacto Y se veía en mi presupuesto Así que no dejé nada encargado Y no sé cómo va a solucionar ese problema ahora Intenté grabar a acostada pero es muy incómodo Bueno, hoy día ya como mi mochila va a llegar mañana Y hoy día estoy en receso Lo que voy a hacer es por fin empezar a decorar mi pieza Siento que ya he esperado algo por este momento No sé si quede terminado hoy día Igual no tengo mucho pensado Solo tengo una idea Y no sé qué tal vaya a salir Ahí está mi cama Y tengo ya una hoja llena de imágenes verdes de Pinterest Que voy a imprimir y voy a poner acá Bueno, ahí tengo que limpiar el scotch de las fotos anteriores Y no sé si van a ser tan grandes como las anteriores Creo que van a ser más pequeñas Tenía pensado poner discos O sea, discos Porque no tengo discos Lo que había pensado era como imprimir álbumes Como de discos Y poner algunos Pero descubrí que muchos de los álbumes que me gustan No combinan Entonces no sé si los voy a poner Y aparte son muchos Por eso digo, tengo muchas ideas Y no sé, muy bien qué hacer Eso de ahí arriba Son hojas plásticas que compré hace mucho Y que todavía no uso Mi mamá llegó y las puso ahí mientras tanto Pero van a ir allá arriba Allá tengo una esquina Pero encuentro que quedó muy vacía Aquí va a ir la otra Como bajando por ahí Pero también quiero colgar unas Como está en todo internet Mi plan para la tarde es estudiar Y mientras estudio voy a dejar a mi impresora trabajar Y hacer lo suyo Hoy es el día de las soluciones La mochila que encargué Se supone que empieza a repartirse hoy Empieza a las 12.30 Y terminan a las 6.30 de la noche Así que probablemente Mi pedido llegue bastante tarde Pero no importa Porque voy a esperarlo Respecto al tema de los lentes Finalmente no voy a usar lentes de contacto Y voy a tener que comprarme otros marcos nomás Así que mañana voy a ir En la mañana Y quizá me acompañe en la iva Así que ahí la van a ver también Que sí tengo pensado Es que ya no quiero un diseño así La verdad es que nunca me sentí muy cómoda con esto Estaba pensando en comprarme unos marcos gruesos Como que se notara el contorno Porque aparte ahora estoy muy blanca Necesito como delinear un poco mi cara Y quizá no tan redondo Sino como algo más anguloso Eso tengo en mente Igual siento que es entretenido Porque voy a volver Y voy a empezar con nueva mochila Nuevos lentes Nuevo pelo Es como toda una nueva versión mía Ahora voy a mostrarles Cómo quedaron las fotos de ayer Quedaron muy chicas O sea yo pensaba que iban a ser Más grandes Y siento que el verde No se destacó mucho Creo que este color verde Sí se imprimió bien Pero por ejemplo El verde de las hojas Está muy oscuro Así que estaba pensando En imprimir unas 8 fotos más Que fueran más grandes de tamaño Y con un verde mucho más dominante Para que así La paleta de color se refuerce Ya se están imprimiendo las hojas Y mientras estaba ordenando todas las fotos Se me ocurrió que voy a salir en la tarde Quiero ir a comprar un par de cosas para mi pieza Y no solo tener las fotos Para complementar mejor todo el estilo que tengo pensado Estaba encrespándome las pestañas Me di cuenta que mi encrespador murió O sea se rompió esta patita Y está muy difícil de usar Después me puse a pensar en todas las cosas que necesito Y creo que quizás vaya a ser un shopping de todo eso Que la tarde de decoración Se va a posponer un poquito de nuevo Cuando llegué a mi casa Justo habían pasado a dejar Mi envío de la mochila Así que la tengo aquí Y la voy a abrir ahora para que la vean Y... Es el color que me escuría Exactamente igual en tamaño De hecho ahí tiene también la etiqueta Y no sé Me parece que está hermosa El color es tal cual lo quería Es muy rosado Pero a la vez muy suavecito Y también compré otras cosas para decorar mis piezas Me compré este cojín Que es gris y es brillante Y es como una mezcla de este Con... Este Así que voy a tratar de hacer un arreglo Entre los tres Para que se vea bonito Y así saco el rosado de mi cama Me compré esta garita verde Para que combine con todo el tono Y huele muy rico Me compré el encrefador de pestañas Argollitas doradas Porque no las usaba hace tiempo Se me habían perdido Y esta fue mi mejor compra Es este anillo verde Tiene una florcita de color verde Me lo compré en la calle Me costó 1500 pesos Estoy muy contenta con todo lo que compré Y con todo lo que tengo que hacer Así que ahora voy a ir a comer Y luego empiezo a hacer toda la decoración de mis piezas Y el programa de mañana cambió un poco Al principio iba a ver los lentes con la IVA Y después, no sé Íbamos a tomar café o algo así Pero al final lo que vamos a hacer Es que después nos vamos a juntar Con dos amigas más de la universidad Y quizá vayamos a almorzar El plan es ir al Museo de Bellas Artes Y de verdad estoy muy feliz Y que ojalá se logre Ese es el plan Obviamente les voy a gloria el día de mañana Voy con mi mochila Porque en verdad estoy ansiosa Voy a empezar a usarla Y pasearla y todo eso Ya, este es mi outfit Me puse mi falda Con mis botines negros Me puse mi vientre blanco Y la chaqueta de cuero Llevo ahí mi mochila Y llevo también mi gorrito Para ir Chau! Hola! Ya, creo que al final voy a quedarme con estos después de mucho tiempo deliberando. Fue muy bien, encontramos muchos que queríamos salir en el metro, pero no fue bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegué a mi casa y finalmente estos son los lentes que me compré. Estuve probándome muchísimos lentes todo el día, pero finalmente estos son los definitivos y ya tienen puesto el aumento y todo, así que en este momento estoy como adaptando mi vista a todo lo que me rodea. Y no sé, me encantan, me gustan mucho, siento que me hacen ver como una persona seria e intelectual. Y me gusta mucho que la forma sea distinta a la anterior, además tienen este borde doradito que les da un toque como más elegante. Ya, ha pasado harto tiempo desde la última vez que grabé para este vlog y ha sido bastante largo, porque en verdad el proceso de prepararme para entrar a la clase ha sido largo también, he tenido que ir adquiriendo cosas nuevas, he tenido que estar esperando algunos plazos y ese tipo de cosas. Esa es la última parte de toda la preparación. Ayer fui a alisarme el pelo, como pueden darse cuenta, este es mi alisado permanente que me hago siempre. Porque así me preparo para los días que vienen en los que no voy a tener mucho tiempo para peinarme ni nada, además ya se me estaba acabando, entonces estaba teniendo un poco de rulos en mi pelo. Y ahora lo que voy a hacer es terminar finalmente esta pared que tenía acá. Tengo esta mañana libre, así que voy a dedicarme a recortar las fotos, pegarlas y creo que ahí voy a terminar este vlog, porque ya no hay más que preparar, solo esperar el día que me toque ir. Ya, y como pueden ver detrás mío, ya terminé mi segunda pared con fotos, ahí están las dos y encuentro que se ve muy bien y no sé, me encanta. También arreglé un poco las agujas que estaban encima de mi cama y como pueden ver ahora tengo estas dos paredes para mi fondo de YouTube y se ve muy lindo. Creo que hice un rincón bastante acogedor y las plantas creo que también le pegan muy bien al estilo. Así que ahora ya de verdad creo que tengo todo listo, tengo todo ordenado y planificado para el momento en que me toque ir al hospital. Voy a terminar este video aquí, si les haya gustado mucho este video, si es así pueden dejar su like y suscribirse para seguir viendo más de mi contenido. Se vienen videos en el hospital y en clases presenciales, así que no se pierdan eso. Espero que estén súper bien y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!